Más información www.mesmerism.info ¿Para qué lado agarra el que está en el medio? Para allá. ¿Para acá? Para el otro lado estaba agarrando hoy. ¿Para allá? Por la derecha. Sí, porque está más cerca que allá de la derecha. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info